Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llegamos, llegamos, como todos los lunes, como todos los lunes llegamos, Corillo. Estamos activos, Angaby TV, los verdaderos códigos. Estamos de vuelta, como todos los domingos, todos los lunes y los jueves. Antes de empezar hay que hablar de los auspiciadores, pero antes de los auspiciadores hay que hablar de el día de ayer productivo. Tuvimos los fustros allá en Kisimi, grabamos un contenido duro, de ahí mismo se va a subir ese contenido a YouTube. Ten pendientes. ¿Tú sabes qué? Yo creo que voy a poner un código ahí, oíste. En ese video para regalarles el de esto ya. Cuatro videos ya. So, vamos con los auspiciadores, Corillo, los auspiciadores, estamos activos. Con ustedes, Corillo, el Megatron ATV de los fuertes más rápido aquí en Orlando, Florida. Que viene con juguetitos nuevos y cositas nuevas. Síganos, tatáquenos en la descripción. Después le sigue a Ruski, que está de aniversario hoy. La tienda, Ruski, allá en Leyland. Saluda a Ruski cuando esté por ahí. Y por último, ATV Traskarter, un grupo de Facebook donde ponen todas las noticias de 4Tribe y Motora. El dueño de la página tiene su 4Tribe, Sacamostro, que también es parte de nosotros. So, estamos activos, Corillo. Y, como siempre, tengo que presentar a mis co-hosts, a los duros de aquí. So, vamos a presentar a los muchachones. Al lado mío está el gran, gran y único, DK. Dímelo, papi, ¿qué está pasando? Indica, Corillo, que es la que hay. Todo el mundo activo. Todo el mundo activo. A tirar el pa, 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 un par de olas locas por ahí, por si acaso. Códigos, códigos. Códigos locos, como de... Ya sabes que todo el mundo va a compartirle, a darle like, que estamos activos. Si no, te regalo la dona, por cheche. Mira, y al lado de DK está el gran Mosky. Dímelo, Mosky. Estamos activos, estamos activos, mi gente. Estamos aquí. Vamos a seguir dando los contenidos y pronto la última clave para que se vean el vasito ya. Ahí está, ahí está, ahí está. La última clave es el bi. El birau. Cocho mío. O el copi. El copi. El copiete. Mira, Corillo, antes de... El copi, todo el mundo. Mario, Mario, Mario. Tú quieres decir Flow, Flow, ¿te acuerdas a Baker y Grinch? Que cuando le estás hablando con el eco. Ajá. Pues uno dice copión y el eco dice Mario, 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 Mario. Mira, primer tema de hoy, Corillo. El primer tema de hoy va a ser el siguiente. Mira, por ahí anda, mira, dime Chaca. Anda por ahí el Chaca. Saludos a mi rey. Dime Chaca, dime. Dímelo a John Rever. John Rever en la casa. Estamos activos. Mira, antes del primer tema va a ser... Estamos el 9 de septiembre. Hoy es aniversario de las Torres Gemelas. Hacen 12 años ya. No, 22 años. 23 años. No, 22 porque fue en el 2001. ¿En el 2001 o no fue en el 2000? No, en el 2001, en el 2001. Ok. 22 años, Corillo. Vamos a hacer un minuto de silencio, ¿qué creen? Por los caídos. Claro, claro. Digo, no tenemos que llegar al minuto, pero por lo menos yo cuento en la mente y eso, ¿tá bien? Vamos a hacerlo todo el mundo, Corillo, todo el mundo. Ahí en sus casas también, dejen lo que estén haciendo y vamos a hacer esos segundos de silencio, por favor. Nosotras, Corillo, todo el mundo. Ahí está Corillo. Eso es uno de los que cayeron. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dile a Mosquito que cuando le dio a Peewee. Ay, mi madre. Espera, dímelo Randy. Randy King en la casa. Saludos, Randy. Mira, dímelo Kevin. Saludos a los Demiwoki. Tú sabes que cuando hicimos el minuto de 6 de 11, me acordé de una anécdota mía. ¿De una qué? Anécdota. Anécdota. Espérate que Coscú quiere decirte algo. Coscú quiere decirte algo, hombre. Me quedó dormido. ¿Qué raro? ¿Y cómo es? ¿No es anécdota? Anécdota. ¿Tota? Una anécdota. ¿Pero es tota o...? Anécdota. Anécdota. Nah, tú me estás jodiendo, cabrón. No es anécdota. ¿Anécdota? No es degota. No, cabrón. Será esto va a matar, cabrón. Tienes un teléfono. Tienes un teléfono en la mano. Pon ahí en Google. ¿Cómo...? Anécdota. ¿Sabes qué me salió? ¿El qué? Vale, sé que sabe de mí porque puso anaconda. El señor le acaba así a ver. Mira, anaconda. Anaconda, monjeño. Este podcast yo pensé que íbamos a empezar serio por las torres gemelas, pero ya nos fuimos por chorro. No, no, pero escucha. Escúchame de eso. Ajá. En verdad, yo siempre había querido hacer lo de un minuto de silencio, sentirme un líder haciendo eso. ¿Por qué? No sé. Lo quería hacer. Ah, pues dilo, 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 dilo. Dale, dilo, dilo. Papi, pues... ¿Habra el micrófono? No, 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 no. Es que te voy a contar lo que pasó. ¿La qué, la qué? La anécdota. La anécdota. La anécdota. La anécdota. Mira, escucha, escucha. Yo estaba en un funeral. Mira, aquí lo están diciendo, Randy. Anecdota. Se le dice. Ah, do-ta. No, tota, como yo dije. No, tota. No, tota. Anecdota, ajá. Por chorro. Ok. Papi, yo estaba en el entierro porque ya era el entierro. Ya. Y la persona se murió, qué sé yo, qué. Familia, entiende. Y yo estoy así y también en Redondel porque están dándole, tú sabes, el último adiós. Sí, el último adiós. Y yo vengo y digo, porque yo quería hacerle esa pendeja. Y digo... Mira, la mala mía que te interrumpa. Por aquí anda Audehri, dice, saludo, corillo, y también está Bimbo. Dímelo, Bimbo. Saludos y felicidades. Brr, 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 brr. Sí, saludo porque eres pa' y por quinta B, ¿no? Hablen pa' el micrófono. ¿Usted tiene por quinta B o ñaño? Por quinta, ¿no? ¿Cuántos tiene? Tiene como 10. Ancho a ver si es mil cabros. Como ocho, como ocho. Estaba, estaba, estaba yo, va así, y vengo y digo, bueno, yo no soy nadie aquí, pero la señora conmigo fue buena y eso. Ya. Y yo pidiera mejor un un minuto de silencio. ¿Así dices? Así. Y todo el mundo, ok, y yo por dentro de mí decía, Carlos, como un minuto de silencio. Tendré que contar y empecé a contar hasta 60, cabrón, en mi mente. Cabrón, porque yo no sabía si, ¿sabes? Ahora mismo, ahora mismo, tú contate. ¿Tú no llevaste un tiempo? Yo conté como hasta 20. Nah, tú contate en tu mente. Sí, papi, sí, sí, sí. Ancho, yo estaba así. Este cabrón. Y no sé por qué, pero todo el mundo estaba esperando que yo, para el que hablara, que dijera, gracias por todo, porque ahí todo el mundo empezó a hablar. Pero está bien porque hiciste chamaquita, ¿no? Era un nene cuando pasó eso. No, ya yo era para ahí. Ah, no, pero no va a estar nene. Pues por razón decía anécdota. Espera, vamos para el tema. Mira, dímelo Gamariel. Saludo. Este va, vamos, las Torres Gemelas y esto es para el Corío y el chat también. Si quieren llamar, recuerden que pueden llamar y dar su opinión. El número está ahí, piñado en los comentarios, que es 407-821-1122, perdón, 19-22. Está ahí, el primer comentario, si quieren llamar y dar su opinión. La pregunta del día es, ¿dónde ustedes estaban cuando pasó lo de las Torres Gemelas? Eso es lo primero que vamos a hacer y le vamos a preguntar aquí a los muchachos, a Dike y al Mosqui, ¿dónde estaban? Si se acuerdan, porque eso fue hace años ya, cuando pasaron las Torres Gemelas. ¿Te acuerdas algo, Dike y al Mosqui? Este, yo, yo me acuerdo, yo fue 2001. 2001, sí. Exacto, nosotros estábamos ya en, en quinto. Exacto. Exacto. y yo me acuerdo que Pastrana, ¿te acuerdas de Pastrana? Sí, papi. Que era la Missy Estudios Sociales. Claro. Cuando pasó, yo no sé cuándo pasó, yo lo que me acuerdo es del momento, como que todo el mundo se paró en silencio. Yo no sé si tú, como que salimos todo el mundo para afuera, ¿no? Sí, 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 sí. Y como que hicimos un minuto de silencio, ¿no? No me acuerdo si hicimos el minuto de silencio, pero sí me acuerdo que, que como que llamaron a los maestros primeros, como para dar la noticia, nos dejaron el salón a nosotros, estábamos en quinto, yo estábamos en el mismo salón para ese tiempo, ¿verdad? Sí. Estuvimos en el mismo salón. Exacto, hasta sexto. En sexto estuvimos, tú estuviste con Barbosa. Sí. Pues, pero yo digo hasta sexto porque después yo cogí por tres cuerdas y tú para otra, pero, díselo a mí, maíz. Pero, este, díselo tú, paí. Exacto. Díselo tú, paí. La cosa es que la maestra se fue y volvieron y nos dieron la noticia, se paralizó todo, no hubo clases, nos mandaron con los pais de nosotros que nos buscaran. Pero yo me acuerdo, papi, que en el salón de Pastrana tenían el televisor con las noticias y eso es lo que estábamos viendo todo el día. Sí, 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 pero no estuvimos todo el día en la escuela, pero fue como que por nada. No, porque a mediodía nos mandaron para las casas. Exacto, 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 exacto. Y tú, Mosquillo, ¿te acuerdas? Nosotros estamos en quinto, tú en cuarto, ¿qué te vas a cortar? Sí, y me invitamos con losada este cabrón. ¿Cómo se fue? Se fue hace 22 años. Y tú tienes 32. 21. Tú tienes 31, ¿verdad? Yo digo que tengo 32. Estaba en quinto, estaba en el sexto, estaba en quinto. No, tú estabas en cuarto. yo estaba en quinto. Nosotros estábamos en quinto. Nosotros estábamos en quinto, tú en cuarto. Me acuerdo que está en la escuela y nos sacaron. Nos sacaron, nos sacaron. Fue una experiencia bien brutal, porque yo me acuerdo que se paralizó todo el país completo, lo único que se hablaba era de eso, todas las noticias, todo, todo, todo. Cuando nos mandaron para las casas, que estábamos en el caserío, todo el mundo, lo que hablaban en toda la esquina, todo el lado, era eso, era eso. Papi, eso paralizó el mundo entero. Hasta la guerra en los caseríos para ver eso también. Yo no me acuerdo si mi hermana, Lina, cumple o el once o el doce. Tú tienes muchas hermanas. Pero pastilla cumplí ayer. Exacto. ¿Entiendes? Y yo siempre he tenido ese reguero de fecha de esos tres días, porque eran así como que uno, uno y uno, o sea, uno detrás de otro. Ok, ok, ok. Este... Mano, y bastante. Como dice aquí la hostia, dice eso fue tan brutal que todo el mundo se acuerda de dónde estaba. Bueno, por ahí anda este Alirio. Saludo, papi. Bendiga, Alirio. Ya tú sabes. Está dura esa. Mira, y qué creen si hablamos un poquito de las teorías que han salido de eso, si quieren hablar de eso para darle un poquito de espacio al tema. Uy, espérate, espérate, aquí están llamando, aquí están llamando, aquí están llamando. Pura llamada. Sí, gracias por llamadas verdaderos códigos. Perindiquen. Dime, papi, ¿qué está pasando? Espera, el bebo que abajo me quedó bastante. Dímelo, estamos todos bien. No, dan, Ya, ya tengo que subir el volumen aquí a los muchachos. Ya, ahora sí te escuchan. Sí, ¿cómo están bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Bimbo en la casa. Indica. el data. Indica, todo bien, todavía estoy escuchándolo. Oye, me alegro que estén con un éxito y todo, su podcast. Gracias, papi, gracias. Oye, no, lo que están hablando, mi gente, a veces estaba en middle school, en intermedia. Ajá, ajá. Iba saliendo de la escuela y me encontré parte de panas y ahí solo me dijeron, oye, las torres gemelas. Pero como nosotros somos EPR, que nosotros sabemos las torres gemelas. Exacto. Pues, yo, pues cuando llegué a la casa y le dijeron las noticias, yo dije, ya, ya. Malo, 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 ¿verdad? Sí, hombre, qué bonito. ¿Y qué más te acuerdas, así, del impactante, en tu casa, todo el mundo hablando de eso, me imagino, ¿verdad? Sí, no, no, como eso. Y cuando llegué a Nueva York, el área donde yo llegué también por acá, que empecé a vivir, es el área de Homeland Security. Ajá. Y esa área tiene que ver con una seguridad de Estados Unidos. Y eso está atrancado por el arma y todo eso, me expliqué cuando sucedió todo el tema. Ok, ok. ¿Y tú no tenías familia para ese tiempo ya? Porque yo sé que tú tienes familia acá en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero para ese tiempo, ¿tú tenías familia ya? No, no, todavía está en el intermedio cuando eso pasó, estaba en el octavo. Sí, pero tú tenías, tú tenías familia ya. O algo así, primo. Sí, 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 había tenido gente viviendo acá. y ellos cuando los llamaron y eso, como me imagino que estaban impactados. Sí, no, porque de New Jersey, de New York, se ve la ciudad. Sí, sí, Es verdad, es verdad, porque una vez yo me monté en el ferry de Staten Island para ver la estatua y eso básicamente se ve todo New Jersey ahí. Sí, porque de Nueva York se ve New Jersey y de Nueva York. Exacto. Lo que divide es un río Hosson. Exacto. Yo me acuerdo para esos tiempos lo único que se escuchaba era la gente que se dijo ay los cupones, ay los cupones. La parte de uno vendiendo los cupones en vez de lo que va a pasar. Coño, mano, pues gracias. de las teorías de lo que ibas a hablar. Ah, de las teorías, ¿quieres meterle? pues dale, 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 habla, zumba, zumba, zumba. Oye, oye, la gente está diciendo que fue el gobierno. Mi hermano, en serio, ¿tú crees que el gobierno mataría a tu propia gente aquí? Por dinero. Es que hay muchas cosas. No sé, un 50-50. Lo hacen, lo vengan a hacer por empezar una guerra. Es que en verdad, este, brother, te seo bien sincero, es bien, bien delicado porque según dicen, ¿verdad? Aparente, alegadamente, el dueño de las torres gemelas dos días antes puso un seguro a las torres y estaba incluido la palabra terrorismo. ¿Sabes? Qué raro. Oye, pero en cualquier seguro que tú le pongas, si tú le pones un seguro a tu casa, va a ser por bomba, accidente, robo, nega, tormento. Sí, sí, que se prenda en fuego, es verdad, es verdad, pero dos días antes. Eso sí, pero a lo mejor es que la policía se le terminó. Puede ser. Qué raro. Mira, vimos, ¿qué quiere decir algo? Oíde. Qué raro. Claro. Mira, pues sí, ¿qué más tú piensas entonces antes de irnos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué más tú piensas entonces de eso? Que no, tú no crees entonces que nada, que eso fue, pues, el terrorismo y ya. Sí, sí, no, mira, eso tuvo que mucho el tema de Alcaedra y de esa mierda. Ajá. Porque eso solo empezó en Estados Unidos. Ok. Pero, entiende, el terrorismo pasa, la gente, es diferente de ideología. Sí, 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 sí. Pero dale, mi gente, mira, los quiero un montón y yo sigo hasta lo último. Dale, papi, gracias, gracias, estamos activos y aquí a la orden siempre, papi. Dale. Dale. Bueno, ahí yo tenía Corillo, uno de los seguidores que nos sigue, ¿sabes? Nos conoce de chamaquito, tiene su opinión de que él no cree que hay conspiración, que, bueno, que esas fueron las guerras que crea Estados Unidos con, con esa gente de allá de Irak y Saddam Hussein y Barack Obama y, ay, Dios mío, Bin Laden, o Sama Bin Laden. Pero, yo voy a poner la cámara a DK a ver qué tiene que decir DK. Papi, en verdad, hay un montón de teoría. Pero la más creíble es que día antes le pusieron bombas de derribar edificios en todo el building porque la forma como explotó fue como si lo estuviesen demoliendo y no como si se estuviese cayendo la parte de arriba y ya. ¿Entiendes? porque un building que supuestamente estaba hecho para que cualquier avión impactara, no se cayera, ¿cómo se va a caer? Mira, con esto lo que estás diciendo yo te la doy. porque si te das de cuenta, mira, nunca jamás en la vida, si un avión le da por medio, jamás y nunca en la vida la torre va a ser así. No, en verdad, si yo le doy por medio empiezan a ser blablabla. Me dedico, me dedico, me dedico. Si tú vas a tomar un edificio, tú vas para abajo, ¿sabes? Porque eso era un edificio bien alto. ¿Cuántos pisos tenía? ¿250 pisos? Algo así. ¿250? O cuatro, uno y medio, algo así. Yo sé que eran más de 100 pisos. Uno, 30. Algo por ahí. Como 115, Pero tú le das por abajo, ¿cómo que por el medio? Y eso va a ser así como una explosión controlada, para abajo, como que nada. Pero, alegada y aparentemente. Eso es lo que, eso es mi opinión. Mira, yo, yo, yo he leído muchas cosas y he visto muchas cosas. Obviamente no se puede creer en todo, pero mira, secundando lo que están diciendo los muchachos, si un avión te da sin batería por la parte de abajo, pues vamos a poner que le diste por la parte de abajo y la torre, le diste por aquí y la torre va a ser así. Y se cayó. Pero entonces, si él te da por aquí, ¿por qué la de aquí se va a caer para abajo? Se supone que se quede... Fueron dos aviones. Uno para cada uno. Yo sé, pero escucha, porque uno fue más abajo y otro fue más arriba. Quizás el de abajo, vamos a poner que el de abajo la higa dado aquí y esta parte se cayó. Pero va a caer para el frente, para atrás, para el lado, que la... No era para demolerse completo como quieras. Escucha, eso es lo que voy. Le dio por aquí y vamos a poner que la gravedad lo tiró para acá. Fine. Eso lo pudo creer. Mira. Pero... Mira las columnas como están picadas. Sí, están... Esa es otra. Voy por ahí, voy por ahí. Hacemos una explosión... Voy por ahí. Pero entonces, si tú vas por aquí, se cayó. Pero entonces, si yo te doy por aquí, ¿cómo si yo te doy por aquí? Entonces, tú se vas a caer ahí derechito. Sí, sí, sí. Por eso yo digo, y cayó así lineal. Por eso, eso se llama una explosión controlada. Sí. Mira como si... Tenía 110 pisos. Algo así. Medía 417 metros, corillo. Medían. Eran simpatria grande con cojones. Pero... Pero sí, para mí, eso fue una cosa, una foto, una columna, aunque yo no sé si se puede editar esas fotos también. Sí, sí, sí. Pero el que estuvo allí y vivió eso, tiene que tener esta fecha, papi, la peor experiencia de su vida, una mala experiencia. Y... Se murió mucha gente. Lo otro también es que cayó en el Pentágono, pero nunca cogieron los restos del avión. No, el avión no llegó a caer en el Pentágono. No llegó. Sí, pero... Pero explotaron antes. Sí, pero... Y las piezas las... No, enseñaron. Habían piezas en casa, como... Pero... No llegó a caer. No llegó. Llegó a caer. Estaba pasando por un... No... Pero el campo ese llegando para allá para el Pentágono. Iba para el Pentágono, pero... Espérate, 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 que aquí tienen un código, espérate. Milagro Barbosa dice, en el del Pentágono iba mi prima. ¿En serio, Milagro? Guau. Pero espérate, espérate, cuéntanos bien. Iba a tu prima... Obviamente, se iba en el avión fallecido, ¿verdad? Porque el avión se cayó, pero guau. Es complicado eso. Es bien complicado. Hoy yo no me baño y está lloviendo. ¿Qué, qué, qué, qué? Hoy no me baño y está lloviendo. Está cabrón. Este cabrón no quiere pagar ni agua. Para que sepa. No quiere, no quiere, no quiere. Mira, solto a todo el mundo, corillo, que compartan... Disclunido, cabrón. Que compartan el video, que dejen ese like. Hoy vamos a hablar un poquito de las torres gemelas, tenemos otros temas más, pero compartanlo, corillo. Eso, eso, hermano mía, aquí también lo escuché, lo había escuchado hace tiempo y no me acordaba de eso. Que un conseje que estaba en el basement dijo que escuchó cuatro explosiones en una de las torres que estaba en el basement. Mira para allá, mira, aquí Ángel J.A. A ese que estaba leyendo. A ese fue. Y mira, ahora mismo Leslie, justiciano, dice, llegó a caer, el que no cayó fue el vuelo 95, creo que se llamaba, y fue el que iba para la Casa Blanca. Por eso te digo, yo vi unas fotos del Pentágono, como que había caído, pero que el avión no estaba completo, como si fuese algo también medio fantasmioso. Búscate ahí fotos del avión que cae en el Pentágono, a ver qué sale. Pero tiene que haber video. ¿Tú crees? Tiene que haber video, porque si el de Ato Remela, desde el primero, hubo grabación. No, no, aquí afectó, afectó al Pentágono. Sí, sí, eso es lo que estaba, yo me acuerdo, si le dio, llegó a darle al Pentágono. Ese, funcionó un avión al López, pero fue... Mira, aquí, aquí, Robert, el Barber dice, llegó uno en el Pentágono, y el otro fue el primero que iba a impactar, cayó en la parte de atrás del Pentágono, porque los pasajeros se pusieron a forzar con el terrorista. Ah, diablo, es verdad, algo así había escuchado. De Amira, dímelo, Amira, saludo, mami. Dice, había un truck con explosivos bajo de las torres. Dale un abrazo al Baby Yoda por mí. Ah, la primera que he sido de cuenta del Baby Yoda. ¿Y qué hiciste con el de la convocera? ¿Con cuál? Con el de la convocera, ¿dónde está? ¿Usted da con ese que está ahí? El otro. Es que es muy chiquito, mira para el lado. Mira, dice Ángel, dice en YouTube, hay un video del Pentágono cuando explotó, pero no se vio ningún avión, ¿dónde está ese avión? Eso es lo que te quiero decir. Gracias, Ángel, papi, ya llegaste, me pusiste, yo me acuerdo de la noticia de que chocó algo en el Pentágono, pero nunca se vio el avión. Fue, fue como si hubiesen impactado otra cosa o ellos mismos hubiesen explotado algo. Un misil, un misil. Un misil supuestamente, pero ahí esa era la oficina que estaban haciendo el conteo de los 2.3 trillones que aparecían. Ok. Un dinero que no aparecía del gobierno. Del gobierno. Y de casualidad explotó de... Explotó de eso o no pasó de la torre general. Ah, mira, dímelo, ahí está Michael, el brother. Díga, dímelo. Aquí nos acaban de decir, una de las teorías es que estaban contando 2 trillones. No, no, que estaban buscando de dónde se desaparecieron 2 trillones y supuestamente esas oficinas eran en esa área en específico y cayó un misil ahí porque no hubo avión, no habían partes de avión, más lo de las torres gemelas, ¿sabes? Que es como que complicado esa vuelta. Está increíble. Está duro. God bless America. Are you okay? Sí, aquí dice... Pero el pueblo 93 y todo. Sí, papi, aquí están diciendo los verdaderos códigos, papi. Oye, ya llamaron, ya uno llamó, si alguien quiere llamar y decirnos, y nos cuentes dónde tú estabas en el momento que pasó ese suceso, nosotros ya contamos, yo estaba, yo y DK estudiábamos juntos, estábamos en la clase de estudios sociales en quinto grado. Sin batería. Ya llegó Ruki. Llegó Ruki. Llegó Ruki. Ya, 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 ya se puso todo serio. Mira, ahí está Ruki, corillo, parte de los auspiciadores, hoy la tienda está el aniversario. Hoy hay un 50% de descuento, todo el mundo a tirarle a Ruki. ¿Cuánto? A suena engañoso. Ah, no. No, no tiré eso aquí. Sí, que... Ay, para que lo escribieron ahí en la pizarra, no, di. Esas son expresiones específicas, expresiones específicamente de DK. Eso no tiene que ver nada con la página, ¿ok? Que después con Angavi TV porque en verdad nos van a quitar el sponsor que tú vas a hacer. No, no, no. Es el hipocheche. Era, pues, nada, te quieren pa' allá y... Sí. Espérate, espérate que llamaron y no... Me dijo... Ruki me dijo... Si me trae una docena de donas... A la gente que llame. Espérate que están llamando, corillo. Están llamando. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es. Oye, saludo a todos los que están por ahí y sigan compartiéndolo, sigan dándole like, corillo, que estamos activos. ¿Se escucha? Yo no escucho a nadie. ¿Hello? Hello. ¡Eso! ¡Ah, mira quién está aquí! Mira, dímela, mira. Hola, ¿cómo estás? Aprieta el dos. Por English, por English, por One, por Panic, por Two. Para que sepa ahí. ¿Qué es la que hay, Amira? Cuéntanos, ¿qué tienes que decirnos aquí, al corillo? No, yo escucho muchas historias, muchas cosas. Que han pasado, este, como, controversial, cosas que han pasado y eso. Mira, en verdad, si quieres aprieta el dos para que te sientas más libre y presione el uno ahí. El English, el English. El Spanglish mío, déjeme inquieta. No, dice el número tres. El tres para Spanglish. Sí. Cuéntanos, Amira, ¿qué nos quieres decir aquí, al corillo? No, que uno tiene que ver la verdad, la verdad. O sea, que hay cosas que han pasado que no sabemos todos, solamente porque lo vemos en las noticias, no quiere decir que es verdad. La gente siempre dice lo que quieren que uno crea. Y la otra cosa es que yo estaba en Walmart haciendo un oil change cuando yo vi todo eso pasando y yo no lo pude creer y no, como tú dijiste, que no vieron el avión cuando dio la torre. O sea, la torre ya estaba como bajándose cuando el avión le estaba dando. Exacto. ¿Y dónde tú estabas viviendo? ¿Aquí en Florida o estabas en otro estado? Sí, yo estaba en Florida. Oh, wow. En Kissimmee. Yo estaba en el Osceola Parkway Walmart. La gente de Kissimmee vivía, wepa. Mira, pero, eso fue hace 22 años. Ya tú estabas, ya tú eras adulta y que ibas por ahí ando o toda la hora chamaquita. ¿Era adulta ya? Pues qué sé yo, obvio. Yo no estaba chamaquita. Yo no quiero decir mi edad. Usted entró en la torre. Si eso pasó hace 22. Y ella está guiando. Mínimo, mínimo tenía 18 para arriba. Cabrón. Cabrón. Dí que tú dices, Dí que. Que tenía que tener mínimo 18 para arriba. Qué duro. Bueno, tú sabes que con nosotros tú te vas a aprender a, te vas a pulir, muchacha. Ya sabes. No hay quien la coge pendeja ahora. No, ahora mismo. Yo me siento que tengo 60 años con ustedes. Y ya. Ustedes me están poniendo bien. Te sienté de 60 y me siento de 15. Adóate, polio. Sí, porque ahora estaba al lado mío. Mira. ¿Qué tal fue? Pues sí. Le dame un abrazo a Baby Yora, por favor. Sí, no, que ya sabemos que te lo vas a llevar cuando venga, así que lo van a guardar. No, yo por lo menos abrazarlo. Ñaño. Baby Yora no quiere. Este Baby Yora es del vaquero. Quiere que la gente llamen a decir su opción. Dale, pues está bien, dale. Mira, pues gracias por eso. Mira, llama a Carlos para que dé tu opinión aquí, papi. Nos vemos. Ahí está Corillo, ahí estaba parte del Corillo, ¿verdad? Aquí Amira. Está la gente aquí. Mira, por ahí está. Está prendido el chat. Llegó Taína. Taína, anda Mario William por ahí, dímelo papi, qué está pasando. El tema es las Torres Gemelas. ¿Qué cojones? Mala mía, antes que aquí está tronando y no está lloviendo, Corillo. Un día como hoy está bien raro, ¿verdad? ¿Tú crees? Checate ahora que está lloviendo, ¿a qué tú veas? ¿Está lloviendo? Checate. Checate este por la puerta. Checate. No escuchas. Mira, este, por ahí anda, este. Espérate, 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 ¿tú escuchaste? Yo dije, checate este por la puerta y está lloviendo. A buscarlo. Si tuviera como veníamos ayer en ese carro, ¿síste? Están tirando código. Me dio, me dio, en verdad, yo nunca he guiado estando, él quisiera aprender. Y yo, bueno, él te dijo eso y de momento se escuchó esto. En ese momento, se sintió el verdadero. Papi, yo vine y le dije, le dije, bueno, papi, yo no sé, yo le dije, bueno, no sé, pero si quiere, vamos, empieza a tirar el primero, segundo y tercera y, pero yo me voy a recostar, le entiendo, un poquito así pa, y era, y empezó. me regalan por un poquito pa que no se vea en Gabi. Y empezó. No, pero no te la llevé, están pa atrás, échale más pa. Ah, pero se lo advertí, le dije, ¿sabes? Esta palanca, ¿sabes? Tienes que bajar más la mano porque arriba no la puedes coger, ¿entiendes? Es corta. Es corta, no la puedes coger desde arriba, ¿entiendes? Tiene que ser desde abajo, el chasis. Aquí hay unas baterías cabronas, ¿sabes? Lo coge Gallego, no, tienes que echarle entonces más pa allá. Ya, el asesor todo, yo estaba, vio a Gallego por ahí y se soltó. Se ve en el A. ¿En qué echarla pa atrás? Mira, todo el mundo compártalo en Corillo, estamos activos, dímela, dice Steadicay, me muero. Yo limpiando, yo lavando ropa, secando ropa y está lloviendo, cabrón. Está bien, pero no está tendía. Pero como quiera, está seca. Lo que pasa es que esté seca con la ropa en las ventanas todavía. A lo viapante, a lo viapante, ¿se acuerdan? El diablo. Un saludo a papi, a lo viapante, ya. Uña, ña. Era Gallego, dice, no. Papi, todavía se ve. Va a tener que, escucha, muévala para el lado de ella, porque todavía se ve la... No te pongas. Papi, olvídate de mí. ¿Por qué la gente escuche mi voz? Sexy. Y yo, está bien. Bueno, así no me decías ayer en el carro. Ahora son familia, cabrón, son familia. ¿Qué clase de batería? Esto no es familia mía. Ahora sí. Este es primo tuyo, pero ahora sí. Ahora sí. ¿Me entendió? Ahora sí, cabrón. Ya te tocó, cabrón. Esto es como Benostrón. El rey, el rey de hielo te tocó y ya te convertiste por uno de ellos. Yo esta pendeja. Ay, si te coge el pocheche, papi, va a estar... Una pendeja, cabrón. ¿Qué qué es? Esto se fue por Chorro. Pobre Torre Gemela. Y yo hablando de palanque y estándar aquí. No, no, ya, ya, vamos a tener que tumbar, no, vamos a tener... Papi, en verdad yo dije, chequéate este por la puerta y él salió rápido. ¿Qué dijo? Yo te chequeo ahora. No, yo te chequeo ahora. Y te di riéndose. No está. Se está volando la lluvia que no te acuerdo. No, 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 como en Ginostrón. ¿Qué? No te quiero aquí, cabrón, arranca pa' tu casa. Habrón, ahí está el rey de hielo. Él te toca y te convierte. Pues ahora usted, como ya tú lo tocaste, se convirtió. Oye, y ese hielo se puso duro, ¿oíste? Duro, duro, duro. Y lo bueno es que te chequeo. Mira, ahí está el nardo, dime el nardo, ¿qué está pasando, mi santo? Se chorrió. Ay, nene, ¿qué está pasando? Mira, dímelo, Sabiel, ¿qué está pasando? Mira, este, el código de hoy es el copión. El copión, pa' que sepáis. Dilo de novela nuevo. El copión y todo el mundo tiene que, eso es un código, el copión. Todo el mundo en los comentarios pone Mario, 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 Obligado, está obligado. Era, si estamos en una cueva, así, el Grinch, gritamos, el copión, y va a decir, el eco va a decir, Mario, 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 y después, vi ahí, vi ahí, vi ahí. Mira, vamos pa' el otro, por lo menos se dice, vi ahí y todo. Si decimos mucho, mucho, Alan, que creí. ¿Qué te quedan en el culo tuyo? Ocho, que era. Era, era. ¿Era, viste cómo se suelta? ¿Viste cómo se suelta? Pelea de matrimonio, ya tan rápido. Papi, lo que llevamos son, no llevamos ni 24 horas de lo que, no llevamos 24 horas de lo que pasó. Es verdad, es verdad. No llevamos ni un día de casa, ya están peleando, cabrón. Papi, tú y yo peleábamos desde antes, pasó lo nuestro ayer y ya está. Deja eso, cabrón. Deja eso. No vuelvemos, no vuelvemos para los fustros, viste. No vuelven juntos, van separados. Va separados. Yo no sé, cabrón, pero este está caliente, viste. Y tenía ese aire en high. Y yo dije, pero ¿por qué tú sudas? Es que me pongo nerviosa. Ay, Dios mío. Mira, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, le puedo hacer bien sincero, esto se fue por chorro, ya, en verdad, este, papi, unas patrias masculinas aquí. Es el tema de otro tema, cabrón. No, era el otro tema, vamos. Mira, vamos para otro tema, pónganse en serio. Vamos, vamos para otro tema. Mira, ya, ya, le dimos un minuto de silencio a la torre y un minuto de silencio a la palanca. Era, el mío se quedó como se supone que se hubiese quedado. A mitad. Llegó a aprender. La pregunta es que dijo, si tú le das por aquí, yo dije, diablo, este año no estás a hacer, si yo hice hoy. Mira, la pregunta es, llegó a aprender la guía de tanta. Era, maltrataba mucho la transmisión. Esclochado, 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 esclochado. Cabrón, muchos se ven con una y se va a ir, cabrón. Está colorado como un tomate, está allá, véralo. Como las cortinas. Para que sepa. Mira, vamos a ver otro tema. Ya, 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 mira, este, el otro tema, corillo. Vieron, vieron las calles en Portugal, ríos de, que es de vino. Está cabrón. Se explotaron dos tanques de vino, yo no sé ni cuántas toneladas de vino, papi. ¿Y la gente cogiendo? No, 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 el video se ve en la calle y hay vino. Y yo estoy ahora ahí, cabrón, borracho. Yo dije, y la gente cogiendo, yo dije, y la gente cogiendo, y este dijo, yo estuviese ahí borracho, cogiendo. Mira. No venga a querer mezclar batería, porque no te pegó. No te pegó, cabrón. Mira, lo más cabrón es que, si llega hasta el mosque allí, le van a tener que ir al hospital por sobredosis de vino, cabrón. Cabrón en esquina, con la juca y un vasito plástico. ¿En serio no han visto eso? No, no, pero no se ve que la gente se va al garete, se ve. Papi, al garete, ¿de qué te voy a decir? Michelle está que, se va como el influencer que se paró en el río, se lo llevó. Ah, no, pero ese cabrón se murió. Es un pendejo. Ah, ese se murió. Mira, 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 mira. ¡Hija! ¿Ese es el río Carraíz o no joda? Cabrón, yo no veo a nada. Llega a ser en Puerto Rico, cabrón, los doncitos estos que viven a las 8 de la mañana. Con las cubetas de esas de mapear, cabrón, están cogiendo el vino, cabrón. Estuvieran en Puerto Rico muchas, es más, tú sabes, los vinos de la teta estuvieran rellenándolo con eso. Bueno, pero que ese era vino capricho porque nadie estaba cogiendo. Vino capricho, ah, diablo. No, a mí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Sí, 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 sí. Y me arrepiento, me arrepiento. ¿Por qué te arrepientes? Por eso, anécdota. Papi, no cogí palanca como tú. Por si acaso. Vamos a hacerle un sticker a este, mucho y una palanca así estándar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mucho y una palanca estándar ahí. Ya, cabrón, acepta lo que se joda. Mira, no, ya, ya, me voy a ponernos serios. Pero y mañana la salida del iPhone. No, no, mañana no sale, mañana no sale. Diga, mañana es la conferencia esa, lo que va a tener él y eso. Qué jodido el teléfono. No, ya está tirando el teléfono. Papi, no haga eso. Sale el día 15, ¿no? No, no, mañana es la presentación. Que diga presentación. Y ahí van a decirle la fecha, que lo más seguro siempre es una semana después. Puede que se empiece en la orden. Después, después que pasen del 16, que se joda. ¿Por qué? Porque me dijeron, no, yo quiero de cumpleaños un, el iPhone 15. ¿Cómo? De cumpleaños, porque se tarda y se pasa de cumpleaños para que no regalar. Ah, pero también porque te pidió el 15, que ese es el barato. ¿Ese es el que viene? No, pero viene el 15 y el 15 Pro. Sí, pero barato no, si no, como quiera. Sí, pero de compra es regular. ¿Ya? ¿Te vas a ahorrar? Mi presupuesto ahora mismo está para el iPhone free o el iPhone mitad de 50%. ¿De qué? ¿De 50%? Yes. Si compras otro, el otro es gratis. En verdad, en verdad no le compres nada. No, no. No se lo merece, en verdad. No, no. Ay, ay. Lo que quiero es grabar el clip es él diciendo que no para enviárselo. No se lo merece nada. Ahí está. Mira, pues entonces. en los comentarios que hay gente hablando, tú sabes. Sí, no, estamos pendientes, están saludándose entre ellos y eso, así me gusta. Mira, corillo, si te quieres ganar el vasito en Megatron que está ahí, tienen que ver los videos que están en YouTube. Ya hay, ¿cuántos códigos tenemos? Tres. Hay dos subidos y el otro va a subir creo que mañana. mira, mira. El último va a subir mañana porque tú vas a darle uno. Mira, Gallego, mira, Gallego cumple el 18. Eso. Mira, que ahí te va a dar los regalos, oíste. Las donuts, dile. Las donuts, de chocolate o de vainilla. Que escriba, que escribe en los comentarios, que escribe en los comentarios ahí. Mira. Sale el chamaquito ese de Facebook. Que se pareció Mairi. Mira, corillo, ya hablamos del vino que se rompió allá en... La fábrica de vino. Se rompieron dos, dos tanques de vino en Portugal y ya tú sabes, eso fue pérdida. Pero tanques de qué magnitud eran porque eso está flow río, de verdad. Papi, full, full. 50 mil litros de esa mierda, imagino. Como los tanques esos que están ahí en la curve. Te voy a decir, te voy a decir ahora. Es como la PESI, eso que se me exagera. Te voy a decir ahora exactamente. Sí, pero se ve que ese vino todavía no está añejao. Para mí que era la uva nada más. Papi, si de acá me daba el olor... No dice cuánto, no dice... No, 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 Ya los comentarios dicen y eso no pasa aquí en San Dulce. Yo te digo, el Puerto Rico es tan cabrón en verdad. Mira, echa la dona aquí, poño. A ustedes le salen comentarios que a mí ni me salen. A mí, es que como tienes Android, por eso es que tu mujer... Por eso es que tu mujer quiere el iPhone 15 para que... Ya, Andrés. Bueno, por lo menos... Eh, corillo, corillo, corillo. Estoy contento, ya firmé hoy. ¿El trabajo? Ya, ya firmé. Un aplauso, muñeca. Ya firmé hoy. Le subieron... Escúcheme, escúcheme, le subieron el sueldo a DK, ¿sabes? Ya nos puedes regalar otra caedona. Bueno, por eso me están pidiendo DK a iPhone. ¡Ah! ¡Diablo! No, pero... Oye, corillo, poder lograrlo si se lo proponen, eso no es difícil, ¿entiendes? Ya me fui para otra posición para no decir sin batería, ¿entiendes? Ahora está de casi jefe. Sí. Ahora va a estar guiando, mirando a los muchachos. También, muchachos, ahí están gasolinados, pues vayan al puesto y busquen. No es que le va a llevar tampoco, ¿entiendes? ¿Este está jugando con el jefe Pokémon? No, no, quizás, no. Mira, Floukaki, Floukaki. Papi, yo con el único que juego Pokémon es con... Con mucho. Arnaldo, 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 con Arnaldo. Arnaldo, Arnaldo. Oh, papi, era, dímelo, Gabi. Porque jugábamos Pokémon Go. Ustedes jugaban, ustedes jugaban Pokémon Go. Mira, escúchame, el Barber, el Barber. Las estrellas no sirven, yo no sé por qué, mano, tengo que seguir apoyando con Facebook, mano. ¿Para qué se va a caer, Gallego? Tranquilo, aquí vamos a poner mi celo ahora, todo el corillo que quiere enviar algo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Mi celo. ¿Tu celo? Sí. ¿Pero el qué, celo esto o qué? Voy a publicarlo ahí. ¿Ceo? Ceo. Voy a ponerlo, este. era. Este. Era. Ceo. Mira, si quieren donar algo, si quieren donar algo, puse mi catch up. Es signo de número en Gaby TV, sencillo. Y a diablo, yo subí mi celo. Sí, tranquilo, yo te cobro el 100% de tu celo. No lo hagin, no lo hagin. Ah, cabrón. Mira, Hernando dice que te tocan las pizzas, ahí te. Ey. Ay, nena, para que sepáis. ¿A quién? A mí. Cabrón, el que estás festejando soy yo, cómpramela tú a mí. Hombre, tú justo estás cobrando más. Tú eres que va a cobrar más que ellos, usador. Es verdad. Pendejo, pendejo que no, porque ahora yo voy a cobrar el vice manal. Mira, aquí dicen felicidades, amor. ¿Es que es? ¿Es que es? Mira, ahí anda titín, a la nena le dice saludo, dímelo. Oye, estás perdida, ya te metí hace ratito. Este, por ahí te pusieron, Alicia te puso felicidades, papá. Gracias, gracias. Mira, vamos para el último tema, que ya estamos, 48 minutos aquí ya. Ay, ay. No me hagas mucho ese, que ese cable es el que está, se escucha el... Está Pokémon Go. Era gallego. Y habla el juego, el cabrón, él sabe. Papi, yo estoy el level para allá arriba. Por eso fue que el jefe te subió de posición, cabrón. Lo manda a buscar un Pokémon, el cabrón. Lo capturé ese para que no lo deje. Toma mi teléfono, cabrón. le dijo el jefe, le dijo, le dijo, yo necesito que busque un chalice, el que está ahí en Leilona, para que lo busque. El Pokémon Go. Ya, 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 ya. Se piensa que yo soy cacking. Cacking, y si estás viendo esto, te puedes mamar la pinga, cabrón. Espera, escúchenme, este, no sé si vieron que en PR, el jueves pasado, había unos muchachos en un carro, y había unas nenas también, y, ¿qué pasó? Mala mía. Ay, a mí chile. De la mano, pero. Saludos, mosquitos, espérate, espérate, dejes de poner la cámara, que te están saludando. Aquí está, aquí está el PRI también. Era, era, gallego puso, la pinchado. Cabrón, llegamos, en verdad, en verdad, hace falta el sticker, ponerlo ahí. ¿Cuál? El de mosquitos. Sí, sí. Ya, ya, póngase en serio, cabrón. Escúchenme. Entonces empezamos a decir, dinero, los que me gustan. Dona, pocheche. Dona, pocheche. Mi cabrón. Mira, ya, póngase en serio, póngase en serio. Ya, ya, ya. ¿En Puerto Rico qué? Mira, en Puerto Rico, el jueves pasado, hubo un accidente, una gente iba en exceso de velocidad, y, y una de las muchachas salió disparada del carro, y murió. Híjole. Estaban corriendo las redes, supuestamente y alegadamente que el chamaco ni que estaba, se fue a la vida, porque él se fue de la escena. Supuestamente y alegadamente yo no estaba. Pero uno de los policías supuestamente confirmó que sí. Pero él fue con su abogado, y hicieron todos los trámites, y del jueves lo citaron hoy a las cinco. Y papi, ya tú sabes que todas las noticias cayeron arriba donde el chamaco, y el chamaco cuando salió del tribunal, pidió perdón a la familia. Y cuando fue a cerrar la puerta, papi, pues poco le arranca las manos a la reportera, porque tú sabes que las reporteras te ponen el micrófono en la nariz, de cutie. Pues papi, ya no quieren sacar la mano, y él fue a cerrar. Ah, chico, poco le pillan la mano. Pues, sí, sí, pero ese es su trabajo. Pues entonces el abogado dijo que era mentira, que él no se había ido para Estados Unidos, que él no se había ido a la huida, que sabe que él fue con su representación, como son todos los casos. Y papi, le hicieron un bombardeo al abogado, y el abogado no quería contestarlo. Obviamente había una investigación. Sí, sí. Pero, pero supuestamente lo habían amenazado y todo, en las redes. Al chamaco. Y entonces le explicaron por qué él pidió perdón, y el abogado dijo que ellos se criaron juntos de chamaquitos, y pues, obviamente, pues, pero que él supuestamente iba a esa velocidad, y el abogado, dije, para taparlo, y dijo, ah, ustedes vieron la carretera por donde le andaba, que estaba todo lleno de hoyos y todo eso. Pero, como que, que tiene que ver los hoyos con que tú vayas a esa velocidad. No, es verdad que no. Pero, no sé, ¿qué ustedes piensan de ese caso? No sé, porque, bueno, si, ¿a qué hora fue el accidente temprano? No, no sé qué hora fue, pero, a lo mejor estaba bebida. Pero ya eran adultos, ¿no? Sí, sí, toditos, toditos eran adultos, pero, pero, una de las muchachas salió a disparar y se murió. Pero, ¿cómo salió a disparar? Estaba por fuera. No, sin cinturón. Papi, sin cinturón, lo más seguro. Pero él chocó. Iban a esa velocidad y causaron, causaron. Ah, un accidente de choque, de carros. No, 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 pero yo no decía que habían dos carros. Él parece que iba en esa velocidad y chocó con algo. Y la muchacha salió a disparar. Ya, pero, papi, hay leyes. Estaban, si era de noche, estaban bebiendo. Y se fue, ya tú sabes, porque si acaso el alcohol, esas cosas, digo yo. No sé. Este, no está raro. Es complicado, corillo, real, es complicado. Bueno, que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. No, no, sí, sí, que hagan su trabajo. Que no estén haciendo el trabajo como el video ese que está por ahí en las redes. Uh, ahí vamos, ahí vamos. Ese trabajo, ese video está. Coño, en verdad, en verdad, no sé por qué los están deteniendo antes, porque nosotros estamos viendo desde que están grabando. Ya. Pero ya desde que empieza el video y ellos están ahí los guardan, ¿entiendes? Sí. Porque ellos les dicen, no, a nosotros nos vamos a parar aquí. Nosotros vamos por el puesto. ¿Entiendes? Sí, pero ya eso está mal. Eso está mal porque el policía te dice a ti, párate, tú te tienes que parar, papi. Exacto. Te he pagado en un sitio seguro. Pero es el sitio que estaba ahí seguro. Sí, pero papi, pero la forma como se bajó ese guardia. Está bien, pero. Y al otro le partió la boca así, sin cojones le tenía. Es verdad, eso está mal, pero ok, el procedimiento de cuando te para un guardia, te dice dale a la derecha. Si tú no te sientes seguro, puedes darte un poquito más adelante y te paras. Tú te bajas. Escúcheme, tú te bajas. El tipo se bajó, sin que el güey te dijera, ya ahí perdiste. Sí, pero mira, ángelo, ángelo, ángelo. Papi. Es que no se puede bajar nadie. Ok, pero. No puede bajar. Sí, pero hay gente que se ha bajado. Se han bajado y han pasado cosas malos. Aguarte, el policía ya viene a risco, que va a pensar que se hubiera este riesgo. Exacto. Tú no te, papi. Hazlo aquí. Sí, pero no podemos justificar una cosa con otra, porque lo que hizo el polic está mal. ¿Entiendes? pero. De las ambas partes para mí está mal. Sí, pero hay un procedimiento de cuando un individuo se baja, tú tienes que decirle, móntate en el vehículo. No hubo en ningún momento, móntate. Hubo él arrestado ya. ¿Entiendes? Y no dijo por qué. Exacto, no dijo por qué. Nada. Yo estaba escuchando un policía hoy en la radio, un policía, o sea, otro compañero de ellos allá. Y el procedimiento es, tú detienes a la persona, la persona no se baja si tú le dices bájate. Registración y licencia. Exacto. Es sencillo, él lo dijo. Si tú no me das a mí los documentos, o estás instruyendo mi trabajo, obstruyendo mi trabajo, perdón, ahí yo tengo motivo para poder arrestarte. Ajá. Pero si tú vas de buena gana y me das tus documentos, normal, el policía no tiene por qué ponerse alterado. Pero, pero escucha, escucha, el policía mismo le está dando la razón a la gente de que el policía no hizo lo correcto. No hizo el procedimiento correcto. Y también le tiró a los otros que estaban, porque los otros que estaban pudieron haber calmado la situación. Evitado. Y ellos no hicieron nada. No, pues si él le decía, a la huelga, arréstalas, arréstalas. Bueno, porque tú me vas a arrestar a mí, decía la chamaca. Pero hay dos cosas diferentes, que es detener a alguien y arrestarlo. Porque si te pueden poner la esposa y te dicen, tú estás detenido. Y es solamente para lo que se ve en el carro. Sí. Papi, aquí la policía, cuando te tienen. Arrestar que ya no tienes carro. Papi, cuando tú estás aquí, la policía, te dice, estás detenido, te paran por la patrulla, al frente de la patrulla de ellos. Y te dejan ahí. Y no te pueden mover. Y no te ponen esposa. Pero hay veces que sí. Sí, sí. Hay veces que depende. Ok. Si estás bien sospechoso. El mismo policía, el policía dice, si tú estás, no estás dejando que él haga su trabajo, él te puede arrestar. No es que te va a llevar preso. Él te pone la esposa, a lo que él calma la situación. Lo que estoy diciendo es que, él está diciendo que estar detenido o arrestado, pero que cuando te detienen, casi, casi, a mí, a mí cuando, cuando me pasó, a mí no me pusieron ninguna esposa en el momento. Fue después. Porque, porque tú no, tú no estabas, tú, 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 tú te pusiste guapo con el guardia. Te pusiste jaquetón. No. Tú viste normal. Pero yo me bajé del carro. Está bien, te bajaste. Ok. Pues el guardia no quiso decirte nada. Pero lo que yo te quiero decir es, si tú estuviste normal, cordialmente con el guardia, no te le fuiste. Y después, cuando te están investigando más adelante, tú tienes un guarante o whatever, pues ahí te van a arrestar. Pero al momento no te van. Por eso el mismo guardia estaba explicando en la radio. Si tú te pones guapo, a no darle los documentos, porque el mismo guardia decía, nosotros somos la ley, pero, la quinta enmienda los protege a todo el mundo a la libre expresión. Nosotros tenemos que aguantar las malas palabras. Exacto. Todo, todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos oficiales. O sea, el policía le tiró a los guardias duros, pero también le tiró a los civiles. el guardia que viste estaba hablando la clara, el pro y las contras. Sí, pero es como tu dato, él no hizo muchas cosas bien, le dio el chamaco a los otros, reta, esto y eso. A mí lo que no me gusta es que aunque él se bajó, el procedimiento que yo siempre he visto, o sea, que he visto, es el de, el guardia se agarra rápido y le dice, montate el vehículo, ¿entiendes? Se supone que sea así. Eso no pasó. Ahí lo que pasó fue que él se bajó, ya lo tenía arrestado ya. Y al otro. Y el tipo le dijo, ah, tranquila, está bien, grábalo, olvídate de eso. Si tú viste, el chamaco estuvo pasivo, el primero que arrestaron. Pero, él me la estaba cooperando. Pero chequeate, pero chequeate, pero el mismo policía decía que a él no lo tenían que arrestar, porque no era el que estaba guiando. Por eso. Era la muchacha. ¿Ya hay ese arresto? No, la muchacha tampoco era la que estaba guiando, porque la muchacha brinca del asiento de atrás. ¿Oh sí? Con el celular. Ah, pues el que estaba guiándole al otro que le rompieron la boca, entonces. Es que yo no vi el video, yo lo escuché todo, fue audio, yo lo escuché por el audífono. La cosa es, pero escucha, el mismo policía decía, el caso se va a caer, porque supuestamente de que estaban regateando. Tú tienes que tener, si son cuatro carros, tienes que tener las cuatro partes para poder llevarle a hacer un caso. Si son dos, los dos. Si son tres, los tres. Ellos cogieron a esa gente, si estuvieran regateando, por decir un ejemplo, ya ahí se cae ese caso. Segundo, el mismo policía, tú no arrestas al pasajero. Si están corriendo, el culpable es el chofer, el pasajero no tiene que ver nada. Entonces, debieron arrestar. Por eso te digo la muchacha, porque en la radio dijeron la muchacha. Yo no vi el video, yo no solamente lo escuché. Yo vi el video, y ella se ve que dice. Yo no vi el video, y ella era que estaba viendo el volante. Exacto. No sé si hay más parte de un video. No, pero yo vi el video, y la vi que ella como que brincó. Ya me fui como amigo. Porque ella salió por la misma salida del chamaco, del que arrestaron, el primero. No sé, en realidad no sé. Pero te digo, de ambas partes estuvieron mal. Él dijo también que hubo un caso, que no me acuerdo el nombre, de un policía que terminó matando a una persona, y los dos que estaban con él no hicieron nada, y los botaron. Porque tú como compañero, tú tienes que también tratar de bajarle los ánimos a tu compañero. ¿Por qué? Porque tú tienes el mismo poder que él. Pero a mí menos que la tipa le está diciendo, ah, échate para allá que muchos bris te han dado. Que muchos bris que han dado, ¿de qué? La oficial le está diciendo a la chamaca. Es que eso es lo que pasa. Por eso es que cuando van allí los parten. ¿Entiendes? Antes de seguir, voy a saludar aquí al chat. Julia Gaming, saludo. Espero que estés bien. Dice, hola, por ahí anda cinco y dímelo, Juan G. Torres. Saludo, papi. Gallego dice, él estaba cooperador. Dice, con las manos arriba, pero como quiera debe de tener que comunicarte con el oficial. Sí, eso es verdad. Es que en verdad todo es complicado. Arnaldo dice, acá está mal porque en PR, eso en PR no es aquí. No hacen eso. Sí, papi, aquí nos da hecho el garete. Hacen eso, hace un balazo a cápido. Dacho, de una. Mira. Primero dispara y después habla. Pero escucha, aquí, aquí, yo he visto videos de oficiales que duran bastante antes de dar un tiro. Sí, pero como tú dices, el procedimiento de ellos, si tú ves que uno se baja, es rápido la pistola aquí. Y rápido dice, mira, por si acaso, necesito como que va a coger. Y de repente aparece otra guagua detrás del stocking. Pero si tú ves que también sacan algo, el tipo va a mandar primero o el policía, pues se siente amenazado. Sí, sí. Mira, aquí anda Edwin González, dorado activo. Dímelo, Edwin. Mira, el Megatron, aquí está el auspiciador, el Megatron. Saludos. Ya, están aquí. Por ahí anda Gilberto López, dice, ¿qué hay? Dímelo papi, saludos. Estamos todo el mundo activo. Recuerden sin compartir o dejar ese like. ¿Vas a ver el vaso rapidito? Pásate este para allá. Corillo, ya tenemos dos códigos, el tercer código para que te puedas ganar este vaso con bocina. Está en mi canal de YouTube, Angavitv. Suscríbete, comenta hashtag Team Megatron en los videos y busca el video. El primer código está en el video que se llama La Nostalgia. El segundo está en el... En el like que hicimos. En el que nos están copiando el nombre, que nos están copiando los verdaderos códigos, para que sepan. Mario, copión. Mario, roca. Adiós. Eso no era. Vamos a decirlo de nuevo, vamos a organizarnos. Copión. Mario, Mario. Mario. Di. 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 Y entonces, el tercero va a subirle en dos días, más o menos, el tercer código y el último era hoy. Oye, y dijiste que lo iba a dar ya, porque... No, no, en el de... El de los Fustros. Oh, en el video de los Fustros voy a dar el otro y ya. Sobre esta semana se va esto, corillo. Busca los códigos, me mandan la foto al DM y te lo puedes llevar. Tiene bocinita, te lo vamos a enviar y es de gratis. No tienes que hacer ni pagar envío, no, no, nada. Búscate los cuatro códigos, suscríbete al canal de YouTube, comenta a Team Megatron y ya, estás participando. Vamos para encima. ¿Qué hora es? Ya vámonos, una hora y pico de aquí. Eso. Vámonos, vámonos. Tienen redes para irnos. Bueno, corillo, me pueden seguir a mí en Facebook como DK el Paranormal y en Instagram y estoy en Instagram soy reyabajo DK. El de Facebook lo vamos a cambiar para ser todos parejos, así que estén pendientes y ya tú sabes que si les gusta este contenido, pa, 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 en los comentarios. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya se tiró el el Arcángel. Ya aquí en Facebook me pueden buscar como Mosquipillar y en Instagram el Mosquitón. Sígan, síganos todo el tiempo y comparten y denle like. Eso. Ahí está, corillo. El Anuel te tira de tú, cabrón. A que sepa. Ya. La semana pasada de la pecho y yo llegué al wey. Dios lo, cabrón. Y que ellos, yo no dije para allá, cabrón. Dale, cabrón, y tú voy a hacer el secho. Ya, vámonos, vámonos, era. Papi, yo lo puedo tomar como esta generación yo puedo decir que eso es racismo. Es verdad. Discrimen, discrimen. Porque siempre me dijeron vamos a dar pelotas a ti tu racismo, cabrón. Mister Popo. Ah. Es decir. No, verdad. Eso es lo que me pide todo el tiempo. Que si quien con. Dame el Popo, digo, Mister Popo. Hay gente que dice eso y que le dice Mister Popo de Ángel a Gabi. A mí no me metan en su problema, a mí no me metan en la guía, a mí no me metan en la guía. Mira, vámonos. Y si jugaste para la anga, está igual con mucho. Allá tú, cabrón. Allá tú, cabrón. Están jugando espadejero. Está igual, cabrón. Quién quiere, quiere querer, puede querer. Y se le olvida a todo. Tiene como unas paternas masculinas. El cabrón era. Hay mucho coco ahí en la bicha, oíste. Hay mucho coco ahí en la bicha. Oíste, mira, pero ahora claro, quién era Jera y quién era el lado. Es como un amigo curioso. ¿Querés ser un páramo? ¿Querés cogerme el páramo? Venga, este papi que lo que quiere es enseñarnos el lado oscuro. Vamos. Eso era tú y mucho. Ellos son los de la despada y estoy del lado oscuro. Ya, cabrón. Ya, vámonos, vámonos ya, que ya ustedes dieron el nombre. Mira, Zahira, ¿dónde tú estabas metida, coño? Mira, dice, el Gaby es de la gueto, sí, es de ser el chulito, el chulito. Mosqui, Mosqui, no te dejes. Mi Osoti, mi Osoti y Burgos tienen una pavera y Gallego, hecha, Gallego es el otro que van a unir a la fuerza oscura. Adiós, al lado oscuro. Pero síganme en todas las redes, por favor, en Instagram, Tisto. Rocky, Hanakin. Mira, me sigue y te cae Gallego. Mira, se pone Lucía cuando te veo, oíste. Digo, ahí se pone Lucía. Patería masculina. Ah, siempre la luz, ya está. Mira, Angaby te ven todas las plataformas, síganos, corillos, el YouTube, necesito que se vayan a YouTube a ver todos los podcast. Necesitamos hacer ahora las horas, ya llegamos a los mil, necesitamos ahora los views, que todo el mundo esté ahí, vea el podcast completo y comenten. Y si lo pueden compartir, compártanos, recuerden que tenemos el vaso. Vamos a regalar una gorra de MKT y también va a estar después la tarjeta de Amazon de 25, creo que era 50, no me acuerdo de Amira. Tenemos tres regalos, vamos a correr tres regalos. Mi gente, lo que tienes que hacer es consumir el contenido, comentar, darle like y seguir a los muchachos también en sus páginas y te vamos a regalar cosas de gratis. No es como otro lado que tienes que pagar el envío, tienes que pagar los tases. aquí no. So, estamos activos. La ropa. Si no, me caté la ropa y le dije, vamos a regalar la gorra. Ah, y vayan a ver el último reel que subimos, está bien duro, de la ropa. Ay, Rocky me va a dar unas cositas también ahí, unas gafitas que van a estar ready, tenemos que buscar. Sí, ahora brega con cañas de pescar. Sí, esa promoción viene pronto, esa promoción viene pronto. Pécate este. Yo creo la tarjeta de Amazon, porque cuando digamos los procedimientos para la tarjeta tienes que seguirlo para participar. Pues síganme, Angavite, Ventolado, por favor, síganme, seguimos dando el mejor contenido, pendiente al contenido que se grabó ayer, nos vamos a editar para subirlo en estos días, tenemos contenido, ya lo desobra, tenemos un montón ahí. Pero vámonos, vámonos ya. Que gallego, D-K-S-E. D-K-S-E. Vamos, seré un cabrón, pero... Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Esta gente sigue aquí jodiendo. Oh, quiso decir que soy un cerdo. ¡Ja, ja, ja, ja!